Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Dame con el toto en la cara Traje este demo pa' partir tu ton ton Dame con el toto en la cara Traje este demo pa' partir tu ton ton Dame con el toto en la cara Dame damelo a partir tu sitio y pa' partir de la vereda Pa' partir de amor y pa' partirle a cualquiera Traje este demo la fórmula verdadera Junto con Ferron me subió a la berraquera Traje este demo pa' partir tu ton ton Dame con el toto en la cara Traje este demo pa' partir tu ton ton Dame con el toto en la cara Traje este demo pa' partir tu ton ton Dame con el toto en la cara en la cara, un tráquete de boba para ti tu tonto, dame con el toto en la cara. Papi, ese tubo te lo traje afeitadito, me pongo en cuatro y lo muevo suavecito, yo se que te gusta cuando la hecha y te grito, solo de pensarlo se me pone mojaito, solo de pensarlo, solo de pensarlo, solo de pensarlo se me pone mojaito. Chibirica bien perrita, papi yo se que esta domi te fascina, que punto labia fresquita, te pone el toto en la cara y te fascina, te pone el toto en la cara, con el toto en la cara, con el toto en la cara y te fascina, te pone el toto, 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 te fascina, te pone el toto, 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 te fascina. Traquete de boba para ti tu tonto, dame con el toto en la cara. Traquete de boba para ti tu tonto, dame con el toto en la cara. Traquete de boba para ti tu tonto, dame con el toto en la cara. Traquete de boba para ti tu tonto, dame con el toto en la cara. Con ese piquete, tú te ves pulete Rompiendo el pulete, con terror y loquete No tiene una chispeta, quiere que le respeten Pero si lo peta, te regala un pete Ella es una reina, no malinterprete Alto que lo peina, de una se lo mete Le gusta la coco y alto que le miente Si lo ve a tu novia, pide que se lo pete Y tu novio le mete, mete, mete Por esto te le mete, mete, mete Le gusta que le aprete, mete, prete En el bloque le mete, mete, mete En el bloque le mete, mete Produciendo baby Los negros creadores company Big Kray La Domi Erika 24, jugando con la competencia Que rico papi No hay ningún problema, yo tengo un condón